Daniela, desde la administración, ¿cómo se organizan cuando hay contratiempos con respecto al personal? Bien, bueno, a ver, uno está también en función en esta labor de valorar lo que son las prioridades y si vos te referís en función a, bueno, a este, no sé si comunicado o a esto que sucede, de alguna sospecha, de alguna disfuncionalidad con respecto al empleo y a las personas dentro del hospital, lo que sí queremos aclarar es que en esta gestión nos hemos encontrado con situaciones que por ahí nos han generado en el aquí y ahora cierto desorden, cierto movimiento dentro de algunos servicios debido a que tenemos mucho personal todavía concretando su licencia por vacaciones que se dio antes de que nosotros ingresemos a la dirección, mucho personal que también se toma sus horas de compensatorios como corresponde también, que se debía en la anterior gestión, como así RP y certificados médicos que por derecho, a ver, corresponde que así lo hagan. Este fin de semana el malentendido tuvo que ver con que teníamos la guardia acá del hospital que es uno de los servicios más sensibles que tenemos en el hospital y que tenemos que cubrir porque se entiende que el que va a la guardia va ante una situación de urgencia y que necesita la atención desde la recepción hasta la atención médico-clínica necesaria y suficiente para contener esa urgencia y bueno, pasó que el hospital se encontró con que hubo una falta debido a la presentación de un certificado médico por 48 horas, más una situación de razón particular el viernes a la noche y ante la falta de un escalafonamiento o un escalafón ni interno ni externo porque no se gestionó durante la dirección de lo que venía siendo el hospital desde hace cuatro años tuvimos que atender a la urgencia. Atender a la urgencia significa que con recursos propios del hospital se ha hecho un contrato a una persona administrativa que ya había rendido en su oportunidad para ingresar por orden de mérito al hospital pero por las circunstancias que por ahí hasta son de público conocimiento no ha ingresado. Entonces esta persona para generar la atención que el otro en esa circunstancia requiere ese otro es la persona que viene ante una situación de urgencia se ha puesto también a disposición todo el fin de semana en la guardia y en admisión insisto, con recursos propios del hospital y que no forma parte de ningún escalafonamiento porque no existe, no han abierto, no hubo apertura de escalafonamiento a lo largo de cuatro o cinco años que es lo que con Sebastián y con Leandro estamos solicitando y que se va a concretar por medio de la Junta en los diferentes servicios donde realmente no se pueden cubrir las licencias porque no somos una gestión que decida por uno mismo quién entra y quién no entra en función de qué debiéramos decidir. Eso es en base a una valoración que hace justamente un organismo como la Junta de Escalafonamiento. Bueno, y de ahora en más, ¿cómo sigue en forma organizativa el tema de los empleados con el tema de los escalafones también? Sí, ¿qué tal? Buen día Silvana. La forma que nosotros tratamos de trabajar es salvaguardando los derechos y privilegios de los trabajadores. Para eso queremos contar de una forma de ingreso clara, transparente por parte de la dirección. Justamente nos vamos a reunir con el sindicato el día de mañana a tener una reunión y pedir que haya escalafones para todos los servicios que contemos con el fundamento de saber a quién podemos elegir respetando justamente los escalafones. Hay servicios que no hay escalafón o en caso que hay escalafón vencido que estén en vigencia para poder así elegir el personal. Estamos previniendo el funcionamiento, nos estamos preparando para una segunda ola. Esto implica que no podemos darnos el lujo nunca y menos en este momento de que haya algún servicio que no tenga reemplazo por todo lo que se viene. Entonces, en darle ese funcionamiento que nosotros queremos para el hospital y que ese funcionamiento sea en forma clara y que sea salvaguardando justamente los derechos de los trabajadores, es que vamos a reunirnos. Pedimos también claridad en los escalafones en cuando no haya en algún servicio determinado un alto escalafón que esté, que esté en vigencia y esa es la forma en la que queremos enfrentarlo. Decías anteriormente que hubo falta de escalafón entre el 2019 y el 2020 y ahí vino la pandemia. ¿Cómo se va a proyectar ese tema a futuro? Sí, el hospital es muy grande, tiene muchos servicios y hay unos servicios que no cuentan con escalafones definidos. Entonces, lo que nosotros justamente vamos a pedir es que contemos con escalafones en todos los servicios y en caso que no estén en vigencia, que estén en vigencia, actualizados y justamente tenemos la reunión con el sindicato por ese lado y reforzar nuestra postura. Está bueno también mostrar esto, mostrar la charla, el diálogo y que buscamos justamente en forma clara llevar adelante las decisiones que tomamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!